Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz y la durora, pues tu calor trae paz y amor. Ven con el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy la luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza, examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven con el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy la luz. Justicia y misericordia, brilla Jesús.